Moctimedios, somos más que un podcast. Moctilandia Entrevistas 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 en internet, pero directamente nuestro grupo es Grupo Tres Lagunas. Tres Lagunas, ok. Scouts Tres Lagunas. Así aparece en las redes sociales. Ok, va. Gracias por ver el video. Gracias te doy por tu amor, pues nada me faltaba, fue tu luz que iluminó mi camino en la luz. María Guadalupe Prieto. Ok. María, ¿me puedes platicar un poquito sobre el albergue del padre Manuelito, por favor? Sí, mira, el albergue del padre Manuelito es un albergue para niños de 3 a 15 años. Que atendemos hijos internos, sus papás están internos en el interés, a veces es el papá, a veces es la mamá, pero también tenemos niños vulnerables con problemas de violencia y otros problemas. Entonces, eso es lo que atendemos principalmente. ¿Cómo se le puede apoyar al albergue? ¿Cómo se le puede apoyar al albergue del padre Manuelito? Tenemos mucha intensidad de personas que se integran en nuestro patronato, porque las personas que estamos ahorita, pues con mucha buena voluntad, pero ya son personas grandes. Entonces, pues hay que renovar esos cuadros. ¿Cómo se le puede apoyar al albergue del padre Manuelito? ¿Cómo se le puede apoyar al albergue del padre Manuelito? Tenemos muchos buenísimos para estas dos disciplinas, que nos cobran poco, pero claro, tienen que cobrar porque van a estar al albergue, que no queda alberta. Estamos cerca del cerebro. Entonces, ellos, pues muy buena voluntad a su clase, se les agradezcan mucho, pero pues hay que pagarles, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, pues también necesitamos alumnos por alguien día. Yo pago la clase de una semana. Y así, entonces, pues hay mucha necesidad. ¿Los puede dar la dirección o redes sociales del albergue, por favor, para que los que quieran apoyar, pues puedan contactarlos? Sí, cómo no, pues es albergue del padre Manuelito. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos también página web. Y cualquier persona que quiera apoyarnos se puede dirigir ahí también. Estamos en la calle El Salvador, 1367, en la colonia latinoamericana, en un costado del Cerezo. Y nuestro teléfono es 8717-3380. Para los que quieran apoyar, pues ahí es muy bien recibidos. O que quieran visitarnos para que conozcan, nos daría mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias María. Ahí vamos a echarnos una vueltecita para hacer un reportaje ya más amplio. Y este sí se puede hacer. Ay, claro, sí, sería muy bueno, sería muy bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. No, gracias a ustedes. 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 ¡Gracias! 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 Y nosotros llegamos hasta el final de este recorrido y de este video esperemos que les haya gustado un poquito de lo que estuvimos platicando con los diferentes expositores y también pues vamos a dejar en las descripciones todos los links y las páginas que nos mencionaron algunos también ahí estuvimos en los videos y pues la próxima semana les traemos la parte 2 porque falta un poquito más de recorrido de este paseo Colón y vámonos de aquí hasta la vista ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!